Ismen y Azul Orzano. Panoramas distintos se evidencian en dos hospitales de la ciudad capital. Mientras en uno los pacientes dicen encontrarse satisfechos con la atención recibida. En otro explican que la falta de insumos y medicinas retrasa sus atenciones. El presidente de la república indicó que reforzarán los puntos necesarios para solucionar estos problemas. Me voy a dedicar a recorrer todos los hospitales y todos los centros de salud. Pero no les voy a decir el día que voy a ir. Y en primer lugar voy a comenzar a conversar con los usuarios. Recorrer el hospital. Fue uno de los anuncios que expresó el presidente de la república. En su encuentro con los directores de los hospitales de la red de salud pública del país. En donde reconoció que no se pueden esquivar los problemas del sistema de salud. En un recorrido por los hospitales públicos en el norte y sur de Quito. El panorama muestra dos caras diferentes. Por un lado en el hospital Pablo Arturo Suárez. Los ciudadanos señalan que no han tenido dificultades al momento de sus atenciones. Ellos mismos ya ponen todo de ahí mismo. Ya están todo y ha atendido bien. Sí nos han atendido bien. Le ingresamos el día domingo. En la noche. Que los insumos médicos y medicinas sí les han propinado. Y que incluso la coordinación con las farmacias externas ha sido favorable. A mí al menos sí me han dado la medicación que retire en esa farmacia. Mientras que la otra cara de la moneda se evidencia en el hospital Enrique Garcés del sur de la urbe. Acá los pacientes señalan que sí están siendo recibidos por los médicos. Pero que existiría escasez de insumos. Medicina no hay nada, absolutamente nada. Todo toca comprar uno mismo. Desde hilo, aguja, todo lo que es insumo médico. O sea, la receta todo me tocó comprar afuera. Razón por la cual indica la ciudadanía. Se han visto retrasadas sus atenciones. Mi hija está desde el día lunes de tarde aquí y que no hay medicina y que tiene cálculos al riñón. Le mandan a hacer un montón de exámenes, pero no le hacen nada más. Según el Ministerio de Salud Pública, el abastecimiento de medicamentos en los hospitales sería variado entre el 70 y el 90 por ciento. Pero que para este 2023 la cartera de Estado apunta a regular por sobre el 85 por ciento. Pero que para este 2023 la cartera de Estado apunta a regular por el 80 por ciento.